¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo diferente y se trata de una receta que está riquísima. El pasado 24 de diciembre en Nochebuena os enseñé esta receta que íbamos a hacer en casa y os gustó tanto que recibí un montón de solicitudes para que os dijera cómo lo hacía. Bien, pues como habéis sido tantos he decidido hacer este vídeo para que lo tengáis siempre y lo podáis consultar siempre que lo necesitéis. Así que empezamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son sobre todo lo principal, un pollo entero y limpio y si os lo pueden deshuesar mucho mejor. Va a ser luego mucho más fácil cortarlo para servirlo y un kilo de picadilla de carne que luego os voy a decir cuál es la base que yo utilizo. Todo el resto de ingredientes, las cantidades son las que yo he puesto pero podéis modificarlo al gusto. Necesitáis patatas de guarnición, son patatas que son pequeñitas para ponerlas enteras que salen muy sabrosas. También podéis utilizar la patata común, la de siempre. Chalotas, esto es un tipo de cebolla pequeñita también, muy sabrosa, como un poquito dulce, muy rica como guarnición, aunque también podéis utilizar la cebolla que más os guste, cebolla blanca, cebolla morada. Castañas peladas, en el mercado ya las venden así y es un lujo porque ahorramos muchísimo tiempo. Puré de castañas, manteca de caldera, podéis utilizar también manteca normal, pero con la de caldera queda como más sabroso. Frutos secos como orejones, ciruelas, pasas, piñones, un buen vino blanco, pan rallado con ajo y perejil, también puede ser pan rallado normal, unos dientes de ajo, sal, pimienta y perejil. Y para la base del picadillo, que es un kilo, recuerdo, yo utilizo carne de pollo, pavo, panceta para darle más jugosidad y longaniza. Bueno, pues vamos a preparar la mezcla del picadillo. Aquí tenemos el bol de carne, primero vamos a añadir los piñones. Luego vamos a cortar un ramillete de perejil, a nosotros nos gusta mucho perejil, así que le he puesto un ramillete, como veis aquí, bastante denso. Y tres orejones, si os gustan los orejones, pues podéis aplicar más cantidad. Lo corto a daditos y lo incorporo y hago lo mismo con las ciruelas. He puesto cuatro ciruelas, si tienen hueso, quitarle primero el hueso y también lo troceáis a taquitos y lo añadís a la mezcla. Pasas, antes os decía 25 pasas, pero bueno, un puñado de pasas. Si os gustan más, pues más pasas. Si os gustan menos, pues menos pasas. Este es el puré de castañas, que ya lo venden así. Como veis, le va a dar también un toque jugoso a todo el relleno. Dos vasitos de vino blanco. A mí me gusta ponerle un buen vino, es decir, que no sea de brick, porque, bueno, pues creo que merece la pena para que la receta salga de 10. Los sazonamos todo con sal y pimienta. En este caso, la sal que yo tenía en casa era también con hierbas. Añadimos los 125 gramos de pan rallado. Esto es como para darle más cuerpo al relleno. Y añadimos también tres dientes de ajo bien picaditos. Como veis, este aparatito viene de lujo para todo ese tipo de cosas, para no tener que estar gastando mucho tiempo. Lo mezclamos todo súper, súper, súper bien. Aquí tenemos las castañas, que yo ya las compré peladas. Vienen en lata y son castañas al natural. Y aquí añadí como unas dos cucharadas de manteca que lo derretí un poquito previamente en el microondas para que luego fuera más fácil incorporarlo a la mezcla. Y eso también es para darle más jugosidad al relleno. Y aquí veis el pollo que vamos a utilizar. Es un pollo entero que va totalmente limpio por dentro y deshuesado. En nuestro pueblo tenemos una carnicería que es fabulosa. Y ya está. Aquí, como veis, ya estamos rellenando el pollo con la mezcla que hemos hecho, con el picadillo. Bueno, aquí lo estamos untando un poquito con manteca por encima para que salga jugosito y se tueste la carne. Y Rubén, pues bueno, la verdad es que le pone mucho empeño y mucho cariño. Antes de rellenarlo, coserle la parte del cuello para que no se salga por ahí la carne. Y luego, cuando acabéis de rellenarlo, coserlo de nuevo, pues para que la carne no se salga, por supuesto. Por encima le añadimos otro poquito de sal y pimienta. Y también podemos ponerle un chorrito de vino blanco, aunque yo prefiero añadírselo cuando ya voy a poner las patatas y la guarnición, que va a ser más adelante. Lo vamos a meter en el horno a unos 130 grados en la parte baja del horno. Aquí lo veis a media altura, pero luego lo bajen. Porque queremos que se haga bien por abajo. Tener en cuenta que luego no vamos a poder darle la vuelta al pollo, porque como no tiene hueso, se nos puede desmenuzar y se nos puede romper. Lo importante es que se vaya haciendo poco a poco para que la parte de dentro salga bien hecha y no salga cruda. Y mientras tanto, pues podéis ir dejando preparado la guarnición. Aquí veis las patatas de guarnición, las he puesto bien lavaditas y enteras. Le añado un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y a mí me encanta para las patatas añadirle tomillo y romero, creo que lleva ideal. Y también un toquecito de pimentón dulce de la vera. Y sale ya perfecto. Ese toquecito ahumado de ese pimentón es ideal. Troceo también unos dientes de ajo, los machaco y los incorporo a las patatas. Podéis trocearlos también a lámina, pero yo en esa ocasión prefiero ponerlos enteros con la piel. Vale, una vez que han pasado las dos horas, sacamos el pollo y añadimos esta guarnición. Y también voy a añadirle unas chalotas bien peladitas por toda la bandeja. Y terminamos de añadir todas las castañas. A nosotros nos gusta con muchas castañas, así que aquí terminé el bote. Y lo vamos a dejar de nuevo en el horno otra horita a 130 grados. Y aquí ya lo tenemos hecho, tiene una pinta y os prometo que aún sabe mejor. Y lo importante es que salga bien hecho, pero sin torrarlo. Por eso el hornearlo a baja temperatura para que por dentro salga perfecto y bien jugosito. Espero que os haya gustado. Os dejo por aquí un par de vídeos por si queréis continuar en el canal. También el botón de suscribirse por si aún no lo estáis. Y os mando un besazo enorme.